Desde que la región de Tarapacá fue afectada por un terremoto en el año 2014, los vecinos del condominio Doña Ángela II, en alto hospicio, no han podido vivir tranquilos. Esto porque el sismo dañó gravemente sus viviendas y desde la fecha no han tenido solución al problema. A esto se suma la presencia de socavones que complican más la estabilidad de las construcciones. Esta semana el ministro de Vivienda llegó hasta el lugar para conocer la situación y dar inicio al proceso de demolición de una de las torres del conjunto. Del 2014 que venimos luchando con todo esto y las condiciones que estamos viviendo en inhumana, porque aquí nosotros nos acostamos, nos desvestimos y nos volvimos a vestir en caso de que haya algún terremoto. Y esto se va a venir abajo, entonces no piensan que aquí hay vida humana. Nosotros ya estamos cansados de vivir así en las situaciones que estamos. Supuestamente nosotros postulamos nueve años para tener la vivienda propia, la vivienda digna. ¿Esto es digno? ¿Esto es digno? ¿Esto es digno? No, caballero, no, nosotros estamos cansados, tenemos miedo de vivir así. Pasa un camión, esto tiembla entero. Los vecinos directamente le plantearon sus preocupaciones al ministro y a otras autoridades. Usted es el seremio, ¿no es cierto? Menos mal que cumplió en venir, todavía estábamos esperando la visita suya. Tenía que venir el ministro para que viniera. Mal hecho. ¿Cuántos años vivió usted acá? Acá estamos del 2012, estimado. 2012. 2012, hasta la fecha hemos seguido guerreando. Aprovecharon de presentar sus descargos por la demora en las decisiones. Yo vivo ahí en ese bloc de allá, en el bloc 10. Lo cual quedaron varios blocs frisurados. Y ahora si usted viera las condiciones que está este y están los otros demás blocs y nadie no hace nada, porque no se puede. Ah, porque si usted va al Servio, los del Servio no, los del Don tiene la culpa. Usted habla con... No, los del Servio tienen que ver con esto, entonces ya estamos cansados, ministro. ¿En serio? En realidad, ministro, aquí lo que falta es voluntad política, voluntad de las autoridades de aquí, de alto auspicio, y que nos puedan ayudar porque esto, como le digo, ya son varios años. Ya se salió de las manos esto, ya no podemos seguir viviendo así. Concretamente, los vecinos del condominio plantean que todos los edificios afectados deben ser demolidos por los riesgos que significará hacer trabajos en el entorno. Que aquí se echen todas las torres abajo y se construyan como corresponde, no venir a hacer medias parches, en hacer pilote, todo eso, porque eso después de unos 4, 5 o 10 años más van a estar con el mismo problema, ¿me entiendes? Y quizás yo no esté para seguir peleando, venga otra más, porque ya Villajuerza ya no me quedan ya. El ministro de Vivienda escuchó pacientemente los alegatos de los vecinos. Estamos acá para iniciar la demolición de este bloc, eso es lo primero. Esto viene ya hace tiempo que estaba postergando, el alcalde nos ha planteado permanentemente que había que avanzar en la demolición. Respecto al resto, porque me han entregado distintos antecedentes, que hay otros blocs que tienen daños mayores, los que sean incorrectos. Entonces yo lo que tengo como ministro de la vivienda, pedirle a Serena, que vea con la dirección de obras municipales para volver a hacerlo, reanalizar cada uno de los casos. Montes indicó que se revisarán las órdenes de demolición, que por ahora contempla solo un bloc del conjunto habitacional. Yo quiero aprovechar de decirle que nosotros estamos por modificar completamente la norma, ya se modificaron en el 2013, y ahora tenemos que elevar el estándar, y sabemos que eso supone que lo difícil, si se construye un edificio, tiene que tener subterráneo, de tal manera sacar el suelo salino. Estas son cuestiones técnicas, yo no quiero meterme a hablar de... Así se hace en otros lados, de tal manera de no correr riesgo de que ocurra lo que le ha ocurrido a usted. No basta con un bloc, tal como dice la señora, porque puede haber contigo... Señor Ministro, nos conviene mejor echar esas tres torres... Eso lo vamos a estudiar. Estas condiciones, cuando nosotros revisamos estos edificios, tienen decreto de desalojo. Hoy día lo fuimos a ver, y es evidente, a la luz de cualquiera, que sin ser técnico, es evidente... Pero eso va avanzando a medida que pasa el tiempo, porque la evaluación inicial no se aprecia eso a simple vista, que es lo que tienen nuestros técnicos, pero con el tiempo, un temblor que nos ocurre permanentemente acá, una lluvia que aunque sea poca, igual nos afecta muchísimo, entonces va cambiando, y por lo tanto el escenario también va cambiando, y eso es lo que hemos visto con el señor Ministro, de que tenemos que reevaluar todas las situaciones, digamos, y van a poder entregarle un informe completo de la situación actual, en el caso de los edificios de altos pisos. Respuestas que los vecinos esperan que se cumplan, aunque la experiencia los lleva a ser algo escépticos. La respuesta del ministro ha sido categórica, pero aquí han venido muchas veces muchas autoridades, y siempre pasa lo mismo, o sea, en el momento decimos, sí, vamos a dar solución, y en realidad quedamos igual. Ojalá que no sea lo mismo de siempre. Los vecinos de los edificios con orden de desalojo ya llevan más de tres años fuera de sus viviendas esperando una solución definitiva. Incluso el subsidio de arriendo del que son beneficiarios tiene complicaciones en la comuna que no cuenta con suficiente oferta inmobiliaria regularizada.